muy buenas muy buenas chicos yo soy Silvia yo soy Simón y esto es SS Conexión hoy estamos aquí estamos aquí que Silvia parece que esté flotando que no tiene silla de llave estamos aquí chicos y tu silla buena la tienes ahí y allá vale chicos pues el tema es que estamos aquí porque hay muchísimos preocupados indignados por el tema de Arvistar lo entendemos perfectamente esta gente conociaba incluso hablan de una de las mejores empresas de Bitcoin o de las más grandes del mundo y tal cosas así no es para nada no tiene nada que ver que una empresa tenga SL y tenga un CIF a que sea una empresa que lo esté haciendo bien y tú que se aleja pero bueno porque se aleja no tiene nada que ver el tema es que están corriendo por ahí varias posibles demandas colectivas esta mañana leía un artículo en la prensa de un grupo que ya hay 600 y pico pero 600 y pico están en el grupo de Telegram no quiere decir que todos ellos vayan a demandar y nosotros sabéis que colaboramos en la creación de foroestafas.com y en foroestafas.com también se está organizando una demanda colectiva el tema es que la empresa Arvistar ha comunicado a sus clientes que como haya solamente un burofax se paralizarán las cuentas y probablemente hasta que de aquí un año no cobren y lo que queremos explicar en este vídeo es si esa amenaza tiene sentido o no y si tienes que regir por ella pero empecemos desde el principio a ver cuando el dinero vosotros se lo dais a un tercero porque esto no es una inversión esto es dejarle tu dinero a otra persona y esa persona bajo un contrato privado os promete que vuestro dinero sigue ahí y que os va a dar una rentabilidad y luego devolver este tipo de cosas normalmente como ya hemos dicho son una estafa para invertir hay unos reguladores unos productos regulados y para invertir en una compañía se hace comprando acciones de esa compañía y yendo al notario si no es eso hoy en la entidad no es invertir hoy en la entidad regulada y abriendo una cuenta a vuestro nombre y luego una cuenta de valores pero bueno el caso es que cuando ha estado mirando por ahí en gente que sabe muchísimo de bitcoins y tal y ha dicho es que la primera forma de los bitcoins es no dejarle tus bitcoins a un tercero en ese momento pierdes todo el control pero es que eso también pasa con el dinero pero queríamos explicar qué pasa con una empresa cuando quiebras y al final correcto qué pasa con una SL en este país por lo menos cuando se declara el bancarrota y quiebra imaginemos una empresa normal normal vale que no ha hecho nada malo vamos a presuponer que hay un video club que después de todo esto de internet de las telecomunicaciones se queda obsoleto vamos a suponer más fácil que el bot ha existido y ha funcionado que nosotros tenemos clarísimo que no que os llevan engañando muchos meses y que el dinero ya no está y que tal y como ha entrado se ha repartido de hecho se registran en las direcciones de envío y de recibo de bitcoins en las billeteras se puede ver un poco la trazabilidad y ya se ve como hay un reparto raro pero bueno entonces la historia es que cuando una empresa quiebra una empresa normal hay una cosa que se llama concurso de acreedores que es que uno de vosotros al carvistar le deba dinero podría ir a un juzgado mercantil y pedir que esa empresa entrara en concurso de acreedores o en pre concurso de acreedores porque se debe más dinero del que se tiene cuando una empresa entra en lo que se llama fondo de maniobra negativo es decir que sus pasivos circulantes sus deudas a corto plazo son mayores que sus ingresos y sus activos a corto plazo esa empresa puede quebrar no tiene por qué pero puede entonces si los acreedores a los que se les debe pasta reclaman se hace lo siguiente se determina un administrador concursal que es un señor externo se supone que viene del juzgado quitan a los administradores y lo ponen a él para que tenga firma y la disolución de la empresa el patio está que hay 18 sillas tres ordenadores cuatro y todo el inmueble no sé qué y se valora todo se saca un valor liquidable y ese valor se reparte primero importante y es el primero en cobrar lo primero que se tiene que pagar es hacienda en este caso hacienda tendrá que pegar una buena untada aquí aquí en arvestad seguro que hay muchos impuestos por pagar vale entonces a partir de ahí lo siguiente es que cobre fogasa el fondo de garantía salarial y lo siguiente los trabajadores que en caso de que no cobren al igual el fogasa les paga algo pero se tiene que hacer esa contribución entonces en el caso de un banco luego cobrarían los de las cuentas los depósitos los bonos la deuda subordinada a las preferentes y las acciones en el caso de arvistar cobrarían primero ahí me he dejado los acreedores mercantiles lo que quiere decir los proveedores de redes de sistemas informáticos de ordenadores del local donde tienen la oficina de los anuncios de marketing que hacían ellos por ahí y si queda algo cobran lo que se llaman los acreedores financieros que entiendo que seríais los inversores si os consideráis inversores no sé en qué categoría porque esto que hacían era ilegal no se puede captar dinero del público entonces nosotros hemos colaborado en este tema de foro estafas y que se organiza una demanda y tal pero en primer lugar queremos decir que la mayor probabilidad chicos es de que el dinero no se recupera un momento vamos a ahora vamos un momento incidir en una es él es verdad simón que es una sociedad limitada y como tal si todo va bien y está bien hecho y se declara en quiebra es verdad que la sociedad responde solo con su capital eso es verdad pero si hay mala praxis cuando hay mala fe cuando hay mala fe para que está el acreedor concursal para poder distinguir en este caso no va a ser un concurso de acreedores normal y corriente pero va a ser una intervención judicial de otro modo ya no somos expertos en el caso va a ser un fiscal y se va a considerar mala fe entonces se va a pedir que también respondan las personas entonces todo el dinero que pueda quedar en arvistar más todo el que pueda tener ellos ellos a presente y a futuro se les puede intervenir y bloquear y los líderes lógicamente que ahora dicen que no van a también podéis hacer que respondan vuestros líderes y que también se les quite su dinero como bien dice son son subsidiarios son responsables subsidiariamente entonces yo os digo son culpables cualquiera si sois alguien que no le habéis vendido a otro la mata vuestro sponsor también si vosotros no lo habéis vendido lo que recomendamos es que os pongáis a la tutela de un abogado que es el que sabe de eso nosotros queríamos hablar de la parte económica que pasa con ese dinero en vuestro dinero está ahí es verdad que ese dinero si no lo bloquea nadie van a seguir pagando la empresa va a ser bloqueada seguro porque ahora mismo si no hubiera seguido pagando porque no sigue pagando y se juega entrar en la cárcel este señor porque el dinero no está el dinero ya se ha repartido y estarían sin retrasos nuestro dinero le pagaron a gente que ya llevaba más tiempo que vosotros y a vosotros os han pagado con el dinero ellos ahora pretenden sobrevivir con las nuevas entradas en el club os cambiarán el saldo club y alargar el chicle pero chicos hay ya tres demandas hay por lo menos tres demandas en españa muchísimas que sepamos nosotros colectivas ya hay tres que son gente que nada tiene que ver uno con el otro que nosotros no los conocemos lo hemos leído por grupos de telegram y cosas así pero sabemos ya las tarifas de uno de otro de otro no sé correcto todo vale chicos entonces qué decimos nosotros ante unas preguntas que hemos recibido esta mañana que la gente se sigue pensando que en algún momento dice que si denuncia hasta la primera no voy a cobrar no vas a cobrar nunca tienes una probabilidad de cobrar nunca vas a cobrar le decía pues de cobrarlo todo yo creo que menor al 3 o al 5% ya se ha gastado y de cobrar una parte menor al 10% y me decía no yo creo que por lo menos un 50 porque si le vamos a poner una demanda penal entonces va a pagar seguro y yo que el dinero que ya no depende de él el pagar seguro que pasa ha pasado toda la vida sigue pasando y seguirá pasando esto es así de pero bueno sobre el mandalo cuando ha pasado qué es lo que ha pasado estos señores al final el máximo responsable para que se tome un poco de ejemplo se mete en la cárcel muchos años y el resto quedan avisados por una audiencia nacional o quedan avisados por un juzgado de que no pueden volver a hacer un balance de si compensa o no chicos demandarios digo el que no demanden seguro que no cobra seguro que no cobra y además con eso no evita que se paralice la empresa como ellos han amenazado porque otros ya van a demandar que eso se llama teoría de juego tienes que decidir déjame acabar tú tienes que decidir pensando en lo que ya van a decidir los otros no es una decisión de yo yo mismo es una decisión de yo y los demás en este caso alguno de los demás va a denunciar en ese momento se paraliza sólo que uno denuncie y como tú no estés adscrito no vas a cobrar seguro porque en ese reparto judicial no vas a constar vale te puedes añadir dentro de una semana que muchos se quieren esperar a ver qué dicen en la llamada de éxito a ver el plan de pagos yo no lo entiendo la verdad como la gente sigue confiando en lo que puedan decir pero cuando se están robando en la cara ya ese derecho pues hay que respetarlo muy bien como si te quieres unir dentro de 15 días yo no sé si va a cambiar algo o no si te podrás unir o no cuanto antes lo hagas mejor para ti porque lo que decíamos consideramos la probabilidad muy baja pero existe esta probabilidad si tomas medidas sí que existe en cierto grado es que si no estás en la lista de demandantes sí que no vas a pillar nada seguro porque ya no va a depender de la empresa no va a estar en sus manos controlarlo y al final pues es lo que dice simón si por lo menos hacéis algo tenéis alguna posibilidad o probabilidad de llegar a ver algún algún bitcoin el tema es que si hubieran sido con dinero que estuvieran en una cuenta bancaria sería más fácil pero posiblemente al utilizar bitcoins sea muy difícil de rastrear donde han acabado estos bitcoins y donde está vuestro dinero finalmente la gran parte de vuestro dinero sí que ya está repartida entre otros como vosotros esto es así porque así funciona en los sistemas pontis y seguramente si a este señor no se le demanda va a seguir haciéndolo ya lo hizo en 2017 fue juzgado por la audiencia nacional nos olvidemos que este señor se le pidieron ocho años de condena por estafador y se le pide ese chivo de su jefe como si el grima le pide en ocho años y dice no si yo me chivo de todo lo que ha hecho el santi este tiempo yo estoy todos los archivos me libro le dijeron vale y de aquí tres años el grima no perdón de aquí uno el grima se monta otra estafa esto es así y esto va a seguir pasando si alguien se piensa que su dinero está ahí y que sigue estando y que lo puede recuperar está equivocado su dinero no está esta gente se ha embolsado mucho dinero no sé dónde está eso es verdad ni vosotros ni un cuelo a adivinar y lo que se tendría que haber hecho como bien decisión es que hay que revivir la empresa pero antes cuando había el dinero teníais que haber denunciado alguno antes cuando os avisaron antes de que hubiera afectado antes de que ya dijeran ellos por su propia mano que no iban a pagar entonces es cuando ya tienen todo dinero escondido ya tienen todo el plan hecho y todo el plan a su plena en estos dos meses se ha perdido un tiempo brillante desde que impagaron en este mes y medio entonces ahora no perdáis dos semanas que pueden ser cruciales para que se acabe de dispersar todo el dinero chicos esta gente es que pensad que le habéis querido los derechos de vuestros víctores a otras personas entonces desde ese momento vuestro dinero ya ha desaparecido ahora se trata de que durante todo el tiempo que se han estado riendo de vosotros y durante todo el tiempo que os han estado robando a vosotros y han hecho que vosotros robéis a otros de más abajo durante todo ese tiempo que paguen todo el daño que han hecho que por lo menos se sienten en un juez y no puedan tener nada durante los próximos cinco años que estén vigilados que no puedan ni coger un taxi por lo menos y que bueno tenéis que saber chicos todos los que seáis afectados de revistar y os planteéis unidos a la demanda o no que esa demanda va a derivar en dos cosas la intervención de los bienes y el reparto de lo que pudiera quedar pero también va a ser por lo penal y también puede implicar que estas personas acaben en la cárcel si alguno no quiere ser corresponsable de que alguien vaya a la cárcel entonces pues que no se una porque no le va a quedar otro remedio porque va a derivar en ello y para los estafados que decís estos negocios de internet todos los negocios en el momento que tú le das tu dinero a otra persona un tercero da igual que sea la cuenta de la empresa eso no se hace nunca y en el momento que tú te metes en un producto que no está amparado por ningún regulador es la jungla y de la estás jugando y bueno le estás regalando tu dinero a otra persona en foro estafas puntocom foro estafas puntocom tenéis ahí una uno de los temas se llama plataforma de afectados y dentro podéis abrir los hilos o los temas que os dé la gana ya y hay uno sobre el tema del abogado y el procedimiento y sabemos que por lo menos ya hay 36 personas que han pedido información y 6 de ellas que ya han pagado la tarifa de 100 euros cuesta el abogado de foro estafas una entrada de 100 euros lleva todo el caso todo el caso y luego un 20% de lo que se recupera si es que se recupera que él ya cree que no es poco probable pero así él tiene un incentivo le pedimos que fuera gratis pero gratis no hemos conseguido pero si hemos conseguido un precio de 100 euros que es no gratis no porque nos dijo es que si van a ser cientos o miles y miles de personas y luego la gente no tira para adelante no se presentan no se presentan en cualquier momento se les cuelgan del proceso y es una forma de que estén implicados involucrados y comprometidos clientes como tal si no hay su hoja de encargo antes de pagar nada vosotros recibiréis la hoja de encargo que tiene varios folios donde explica el abogado que servicio te está ofreciendo que también entra su número de cuenta que es del abogado su transferencia todo está explicado allí y la documentación que también entra a la demanda contra cualidad mtc surf y min capital creo que lo pone en el documento contra btc surf y cuayan seguro que os incluye ya la demanda vale entonces bueno que lo sepáis que lo sentimos muchísimo con los mismos 100 euros queriamos decir al pagar 100 euros en caso de que tengas que demandar cuayan o btc surf está incluido con esos 100 euros os entran las 3 o 4 demandas distintas y el tema es que nos sabe muy muy mal para no volveros a sentir con este sentimiento y no volveros a encontrar en esta situación y con cuidado por favor no volváis a mentirar un tiro de otro tío por favor muchas gracias y sobre todo chicos muchos likes muchos comentarios y mucho compartir